En Pasaje Catedral, en las tiendas Casa El Ángel, La Catedral y La Fe, nuestro compromiso es fortalecer los valores espirituales con la mayor variedad de artículos religiosos en México. Esculturas e imágenes, cuadros, sirios, candeleros, estandartes, urnas, biblias, casullas y ornamentos para el clero, objetos litúrgicos y para celebraciones, regalos nacionales e importados. Y lo mejor en orfebrería de Latinoamérica, Casa El Ángel, en Guatemala número 10, local 17, en Pasaje Catedral. Telefono 55 55 10 14 38 Facebook Casa El Ángel www.casaelangel.com Esta es una amable invitación para acudir a la presentación del libro Comentarios sobre la Divina Liturgia a la Luz de los Santos Padres. Escrito por el hiero monje Gregorio de la Comunidad del Monte Atos. Será presentado por Siluán Musi, arzobispo de Monte Líbano, y por Ignacio Samaán, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Antioquena, en la Universidad Pontificia de México, el jueves 16 de mayo a las 5 de la tarde. Entrada gratuita Conozca la sabia doctrina de la patrística. Ya estamos de regreso, estaba yo tomándome un cafecito. Mire, hay dos maneras de tomar café. Con la Virgen Santísima o sin ella, usted escoja cuál prefiere. Yo, con ella. Mire, es una pintura de Sazo Ferrato, ¿no? Que está en la National Gallery de Londres. Mire nada más qué tacita. Lo platico porque me lo han preguntado. Oye, ¿y tu taza es a qué? Pues no es lo mismo tomar café así nomás. Me la conseguí en la casa de San José, si usted quiere. Ahí hay. Tienen muchas. Bueno, con... Ah, mire, aquí está. Mire nada más qué belleza. La Virgen María, como que se sale, se sale de la taza. Ya le expliqué. Entonces, pintura hecha por Sazo Ferrato, se ha pedido... Ay, su nombre, ¿cuál era este? Ay, 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 ay. Giovanni Batista Salvi da Sazo Ferrato. Y el original está en la National Gallery de Londres. Y estas tazas aquí en México, en la casa de San José. Dada la explicación. Continuamos con el tema de hoy. La vida extraterrestre, pero en serio, en serio, o sea, estamos revisando las posibilidades. Cuando uno dice extraterrestre, y si nos ponemos rigorosos, hasta no han dicho que Jesucristo es extraterrestre, que porque su origen es fuera de la Tierra, ¿no? En la Tierra, sí. Aliens, pues, digamos. Estoy conversando con Jorge Luis Ortiz, maestro en filosofía, director de la Facultad de Filosofía en la Universidad Intercontinental, analizando seriamente la posibilidad de que Dios haya creado otros mundos y haya creado vida humana, por decirlo así, en otros mundos. ¿Serían humanos también? Ese es el punto. A ver. A ver, me oyo. Históricamente ya hubo un momento en donde la iglesia se tuvo que preguntar, y estos son humanos o no, que fue el descubrimiento del Nuevo Mundo de América. Pío V recibe la pregunta de los frailes que llegan al Nuevo Mundo, oye, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los bautizamos o no? Ajá. Pío V era un buen filósofo y dijo, bueno, una de las propiedades del hombre es que es risible, y es muy simpática la carta porque lo que manda a contestar es, fíjense si se ríen. Si se ríen, bautícenlo, porque es señal de que son humanos. Yo creo que tendríamos que hacer algo así en el hipotético caso de encontrarnos con extraterrestres. A ver, ¿qué es? Hacerles cosquillas. O algo así. Porque en realidad, un perro le haces cosquillas y mueve la patita pero no se ríe. Es la corporeidad, músculos, abdomen, diafragma, junto con la razón que me permite captar el chiste, lo que me permite reírme. Los ángeles son muy inteligentes, pero no tienen cuerpo, no se pueden reír. Ajá. O sea, yo puedo decir, es que Dios es muy alegre, sí, pero no se puede reír en el sentido de la risa humana porque no tiene cuerpo. Le hace falta el diafragma que aviente el aire. O sea, las inteligencias pueden captar el chiste, pero no necesariamente reírse. Podría ser por ahí, pero no necesariamente eso. Es que tan humanos son. O sea, ¿qué es lo que voy a encontrar allá? Puede haber vida a nivel vegetal, puede haber vida a nivel animal, puede haber vida inteligente que no necesariamente sea humano. Y entonces, todos los que son descendientes de Adán, todos los humanos, habrán que tener el pecado original. Si ellos no son descendientes de Adán, porque no son humanos, pues a lo mejor ya dejamos una parte del problema zancada. Pero son criaturas de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos con el mensaje? Sí. A ver, volviendo a esto del descubrimiento de América, ¿no? Mírate, vamos a bautizar porque pecaste. No, ¿yo qué pequé? ¿Yo qué voy a pecar? Yo andaba aquí con mis pirámides, ¿no? Sí. ¿pecaron ustedes? No. Es que pecó el ser humano. Sí. Y entonces decir, tú también, es decir, tú eres un ser humano. De encontrar una vida inteligente fuera de la tierra, tendríamos que preguntarnos primero si son humanos o no. Porque sabemos que hay vidas inteligentes que no son humanas. Los ángeles, por ejemplo. Puede haber otras vidas inteligentes. Los demonios. Bueno, los demonios son ángeles. Los ángeles en gracia o caídos, pero la naturaleza es angelical, vamos a llamarle. Podría haber una corporeidad inteligente que no fuera humana. Es decir, que fuera inteligencia en un cuerpo y que no fuera humano. Ahí tienes una computadora. Sí, que están en un cuerpo y que estamos trabajando en la inteligencia artificial. Ajá. Y no es humano. Y no es humano. Y es inteligente. Entonces, esta criatura de Dios, que eso no lo ponemos en duda, que pudiera existir fuera de este mundo, en otro planeta, en otra galaxia, es humana o no. Y si no es humana, ¿cuál puede ser nuestra relación con hechos? Pero en ningún caso el dogma de la fe se rompe. Yo sigo insistiendo en esta idea. Hasta que toda la creación tenga a Cristo por cabeza de San Pablo, es muy alentador. A ver, llevar el mensaje cristiano a otro planeta no suena irreverente, por decirlo de alguna manera. No suena conquistador. Es la misión del cristiano, ¿no? Hacer que toda la creación tenga a Cristo por cabeza. Tú pones a unos frailes franciscanos en una carabela, en un bergantín, y los envías al continente americano y llegan como misioneros a anunciar a Cristo el evangelio. Ponte un fraile franciscano en una nave espacial y aviéntalo a aquel mundo y va a llegar y va a evangelizar a aquellos de allá. ¿O no? Sí, 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 porque esa es la misión del cristiano. ¿Y cómo tendría que llamarlos? Oigan, venimos, ustedes son ajenos a nosotros, no tienen nada que ver, pero les vengo a hablar. ¿O los reconocería como criaturas de Dios? Como hermanos. Esto se lo preguntaron al padre Gabriel Funes. ¿Recuerdas que era el director del Observatorio Vaticano? Y no le cuento más. Mire lo que el padre Funes respondió. En abril de 2011, en una entrevista con el entonces director del Observatorio Astronómico Vaticano, el sacerdote jesuita Gabriel Funes, sobre su postura como creyente, si acaso el descubrimiento de vida extraterrestre inteligente no pondría en duda su fe en Dios, y explicó que Dios es el creador del universo y de todos los seres existentes. Por lo tanto, ese supuesto ser extraterrestre inteligente sería una criatura más de Dios, como lo soy yo, y por ende, seríamos hermanos, como lo somos todos los seres humanos de este planeta, sin distingo de raza, color, sexo y religiosidad. Es una falacia, difundida por ateos y escépticos, ignorantes de la fe y enemigos de las religiones, en particular del cristianismo, sostener que el descubrimiento de vida extraterrestre inteligente demostraría la inexistencia de Dios creador y haría brillar la luz de la ciencia. Ya desde el siglo XIX, en 1877, el padre Niceto Alonso Perujo vio justo publicar su libro La pluralidad de los mundos habitados ante la fe católica, con el fin de desmentir al astrónomo Camilo Flamarion, quien luego se involucró en el espiritismo, y junto con otro espiritista, Alan Kardec, movidos por un odio al cristianismo, quisieron revivir el ancestral concepto egipcio de la transmigración de las almas. De esta manera, Flamarion pretendió demostrar que la teología sostiene que no puede haber seres inteligentes fuera de la tierra, e inventó que cuando alguien muere, su alma transmigra a otro planeta para ocupar otro cuerpo humanoide y así sucesivamente. Por su parte, el padre Niceto demuestra en su libro que la hipotética idea de la vida inteligente en otros mundos sí es compatible con la teología. La Sagrada Escritura también pudiese estar acorde con la vida extraterrestre, si acaso la expresión de Jesús documentada en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan «¿Tengo otras ovejas que no son de este redil?» pudiese interpretarse como una referencia del mismo Jesús a posibles seres humanos, inteligentes y con libre albedrío, fuera de nuestro planeta. En el caso de comprobarse la existencia de vida extraterrestre inteligente, cabría bien el criterio que expresó Galileo Galilei en su carta a la duquesa Cristina de Lorena. Si se descubre un hecho comprobado científicamente sin lugar a dudas, que pareciera contradecir la interpretación aceptada de las Sagradas Escrituras, sería necesario buscar una interpretación alternativa que se adecúe a los hechos científicos constatados. Yo siempre me había preguntado si esa expresión de Jesús «tengo ovejas que son de otro redil» no se referiría acaso hacia el mundo musulmán, islámico. Y ahora vemos que pudiese ser aplicable a otras ovejas de otro redil, de otro planeta. Sí, pudiera ser también, ¿no? Porque en el caso de que hubiera existido vida inteligente en otro planeta, también tendrían que ser llamados a la salvación. Y la salvación es la vida con Dios. Una relación personal con Dios, y eso sí pudiera ser establecido con otros seres inteligentes. Yo sigo creyendo que habría que tener más cuidado en no asustarse primero, ¿no? Ninguno de los dogmas entraría en colapso porque hubiera vida en otro planeta. Habría que hacer ciertas explicaciones, como lo que estamos diciendo, ¿no? A ver, son humanos, no son humanos, son sujetos de sacramentos, no son sujetos de sacramentos, pero en tanto que son inteligentes pueden entender claramente que existe un Dios que adquiera a su criatura. Hablabas hace rato de los franciscanos en una cápsula espacial. ¿Misioneros? Misioneros, ahorita lo que oímos es, mis hermanos extraterrestres, sí, porque puede ser desde un hermano que lo conozco de tú a tú, o el hermano lobo o la hermana muerte, ¿no? Que son entidades diferentes al ser humano y que el franciscano sí logra descubrir como hermandad, en tanto que salimos de las mismas manos. Ahora, ¿qué tal que aquellos tuviesen conciencia de que fueron creados? Y tuviesen conocimiento de Dios. ¿Ese sería un punto de unión? Sí. Porque si yo estoy consciente de esto y le llamo a él hermano extraterrestre, y si él sabe esto, tendría que llamarme a mí igual. Ajá, hermano. Claro. Hermano terrestre, sí. Sería un punto de unión, ambos criaturas de Dios. O sea, Dios nos sigue uniendo. Cierto. Existimos en las manos de Dios. La creación entera existe en las manos de Dios. Está en el planeta Tierra o está en otra parte del universo. Pero la vida, la creación, los astros están en la mano de Dios. Están participando del ser de Dios. ¿Y cómo resuelves el problema del prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ajá. Sí, sí, sí. Entonces tendríamos que encontrar otros mecanismos de encontrar que el prójimo es aquel que comparte conmigo el reconocimiento de un ser creador. Y de que pudiéndolo hacer no lo ha hecho, también es mi prójimo, nada más hay que enseñarle. Porque a lo mejor nunca han oído hablar. ¿Y cómo vamos a creer si no hemos oído? ¿Se acuerdan de esa frase bíblica? Pues a lo mejor habría que hablarle. Pero a lo mejor también ellos por su camino han encontrado, porque es por vía racional, que existe un único principio del cual todo depende como existente. En tiempos de Jesús, el prójimo era otro judío. Y Jesús viene a decirnos que el prójimo no solamente es otro judío, sino que es también cualquiera no judío. Ese es mi prójimo, ¿no? Sí, el aliens, ¿no? El ajeno. Ah, empezando por el samaritano. El samaritano era un alien, en sentido latino, para el judío. El samaritano era un alien. Y hoy usamos esta expresión para referirnos a los posibles habitantes de mundos fuera de la tierra, aliens. Aliens, sí, porque es ajeno en latín. Es alguien que es ajeno a lo que es mi mundo, que era Jerusalén y las doce tribus de Israel. Entonces viene esa maria, que no adora en este templo, es el ajeno. Pero también era ajeno el pagano, el que vivía en Roma. Y después el que es del otro continente, el que es de... Y entonces el concepto aliens ha ido expandiéndose. El ajeno. Mientras yo vea al otro como ajeno, la posibilidad de comunicación queda frustrada. El otro tiene que tener un punto de semejanza conmigo. Toda comunicación parte de que tenemos algo en común. Lo apuntabas ahorita, ¿no? Esta idea de que a lo mejor ellos, si son inteligentes, reconocieron que Dios existe. Y eso ya es un punto en común. O sea, ¿Dios ya se reveló a ellos o piensa hacerlo más tarde? Bueno, es que eso es uno de los atributos de Dios. Él sabrá cuándo poderlo hacer. O a lo mejor si nosotros somos los instrumentos para hacérselo saber a los otros. Que podría ser también otra posibilidad. ¿Se está dando cuenta usted de lo que está sucediendo aquí en este programa? Y no nos pusimos de acuerdo, mire. Están sucediendo varias cosas. Una, ver si a quienes llamamos aliens son ajenos a nosotros o son parte de nosotros. Es decir, son aliens o son el prójimo también. Y esto nos uniría como criaturas o hijos de un mismo Dios creador. Voy a hacer otra pausa. Regreso para hablar del Observatorio Vaticano. Y ahora sí, ¿qué buscan? ¿Qué tanto miran al cielo desde el Vaticano? Acaba de ser publicado mi nuevo libro, La Devoción a la Virgen María según los dogmas de fe marianos. Devoción sustentada en sus cuatro dogmas de fe. La Inmaculada Concepción, Madre de Dios, Siempre Virgen y Asunción al Cielo. En este libro se presenta una profunda y bien cimentada doctrina sobre los cuatro dogmas de fe referentes a la Virgen María. Con prólogo del Cardenal Felipe Arismendi, con un prefacio del Padre Rogelio Alcántara, este libro, editado a colores y con bellas imágenes, le permitirá a usted conocer los dogmas de fe concernientes a la Virgen María. Ya lo encuentra disponible en librerías Verbum y en la Casa de San José. Estoy seguro que este libro le llenará de conocimientos, de devoción y de amor hacia la Virgen María. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8 mil títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688-9286 y 55 5688-9295. Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada. Utilizamos cristales AGP, acero balístico y fibras Tuarón y Kevlar para cubrir los 7 niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas. Informes en www.blindajes.com.mx y al 55 55 74 34 33. Protecto Glass. Nuestro negocio es salvar vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.